Desde hace ya varias semanas hemos hablado de la importancia de los 8.200 puntos como zona de soporte clave. Este nivel no nos lo hemos sacado de la manga porque sí, se trata del nivel de ajuste o retroceso de todas las subidas desde los 5.900 hasta los 11.900 puntos que se alcanzaron en 2015. Los 8.200 puntos son justo el 61,8% de retroceso de Fibonacci. Lo interesante de la semana que estamos cerca de finalizar sucedió este miércoles justo cuando el IBEX 35 se dejaba un 4% marcando un mínimo la sesión en los 8.180 puntos para cerrar en los 8.314. Es decir, el soporte de los 8.200 puntos volvió a frenar las caídas y por lo tanto lo que tenemos es un doble apoyo a la zona de soporte que no un doble suelo. Ahora bien, en teoría la primera señal de fortaleza seria de verdad en nuestro IBEX 35 pasa porque sea capaz de confirmar en precios de cierre y con holgura por encima de los máximos de este lunes los 8.900 puntos. Por encima de este nivel podríamos tener la primera señal de fortaleza de verdad en base a una potencial figura de vuelta de implicaciones alcistas en doble suelo. Al menos el gráfico del IBEX 35 comienza a aclararse poco a poco de manera que las zonas de control se encuentran en los 8.200 puntos como zona de soporte y los 8.900 puntos como resistencia a batir. Y todo lo que suceda dentro de dicho rango de precios carecerá de interés alguno.